En cana de Galilea, el vino faltó, María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor, el consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Los padres fueron engañados y cayeron en el pecado y así hemos heredado esta inclinación a pecar. Por eso el Padre Celestial ha trazado un plan de salvación y en este plan de salvación nos ha hecho la promesa del Mesías. Y en esto tiene que ver mucho la Santísima Virgen María. La Virgen hace parte fundamental de la historia de nuestra salvación. Y efectivamente el Mesías viene al mundo. Hace su tarea. En la cruz le dice a nuestro Padre Celestial, todo está cumplido, todo se ha consumado. Y una vez resucitado, le hace la promesa a los discípulos y a nosotros. Les enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene dones muy especiales, gracias especiales. El entendimiento, la sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Y estos dones se hacen cada vez más grandes. La gracia crece en la medida en que el alma sea dócil. Y después de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, el alma más dócil es nuestra Madre Santísima. ¿Y cómo actúan estos dones en la Santísima Virgen? Ella de una manera muy especial tiene el don de consejo. Que es lo que hace que cada vez ella sea más grande en gracia. Y ese don de consejo fue lo que hizo que ella cuando fuera presentada en el templo por San Joaquín y Santa Ana le ofreciera su virginidad a Dios desde muy niñita. Porque sentía y sabía por esa emoción del Espíritu de Dios que había que hacer este ofrecimiento. Igualmente cuando es saludada por el ángel y recibe de él aquella misión serás la Madre del Hijo de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ella pregunta, no porque dude, sino que la emoción del Espíritu Santo le va aconsejando y la va llevando a que ella pueda dar ese sí definitivo. Y el ángel le responde porque ella pregunta, ¿cómo es posible que se realice esto si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? Es decir, yo he ofrecido mi virginidad. Y el ángel le dice, bueno, es porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y ese niño se hará carne en tu vientre por obra del Espíritu de Dios. Y entonces ella dice, bueno, que se haga en mí lo que Dios quiera. Porque siente que aquello que ella recibió de niña ahorita se hace más real, pudiéramos decir. Pero es en las bodas de Cana de Galilea donde la humanidad entera puede recibir de alguna manera esta gracia. María Santísima que está llena del Espíritu de Dios tiene el don de aconsejarnos qué hacer. Fíjense lo que nos dice San Juan en este capítulo 2. Tres días después hubo una boda en Cana de Galilea en la que estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús le contestó ¿A ti y a mí qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Su madre dijo a los sirvientes haced lo que él los diga. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una para los ritos de purificación de los judíos. Jesús les dijo Llenad de agua las tinajas y las llenaron hasta arriba. Añadió Sacad ahora y llevádselo al maestre Sala y se lo llevaron. Tan pronto como el maestre Sala probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo Todos sirven primero el vino mejor y cuando se han bebido en abundancia el peor. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus milagros manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Queridos amigos y amigas notamos aquí como la Santísima Virgen aconseja a la familia en la lectura que hemos escuchado los novios no tenían nombre. Primer consejo hay que conocerse que los novios se conozcan muy bien. Formar una familia no es a la ligera. Hay que profundizar en todas las dimensiones de la persona del otro. Conocerlo muy bien y amarlo y aceptarlo por ese amor. Ahora vemos que de pronto a veces se toma a la ligera un matrimonio y nos preocupamos de muchas otras cosas pero no de lo esencial porque es por eso que allí se se perdió se acabó la alegría el gozo pero es nuestra madre santísima la que está pendiente tal vez nosotros en nuestros hogares manifestamos amar a Dios amar a Jesús y amar a la santísima virgen pero es posible que no contemos con ellos sin embargo aquí vemos como María está pendiente de la familia ella mira a ver qué hace falta y cuando algo hace falta María santísima se va hasta su hijo que aprendamos nosotros cuando haga falta algo en nuestro hogar como María santísima vayamos a donde Jesús pero más aún la santísima virgen nos pide hacer lo que Jesús nos diga este consejo es fundamental hagamos lo que Jesús nos manda es un consejo de nuestra madre santísima por eso le damos gracias hoy a nuestro padre celestial por María nuestra madre agradecemos a nuestro señor Jesús que al pie de la cruz nos la ha entregado y pidámosle a María santísima que interceda por nuestra familia madre santísima en muchos hogares se está perdiendo el vino de la fraternidad de la paz de la concordia del respeto madre santísima intercede por las familias que están perdiendo el don de dialogar de escucharse madre santísima madre santísima intercede por todos aquellos que sufren las divisiones aquellos que están a punto de divorciarse por los niños que sufren el maltrato en su hogar por los abuelos que no son bien atendidos en la familia por los esposos que han ido perdiendo el vino del amor te lo pedimos madre del cielo intercede por nosotros madre del buen consejo intercede por las familias amén si en tu vida falta el vino si se te acaba el amor haz lo mismo que María corre a buscar el Señor haz lo mismo que María corre a buscar para el Señor el consejo de María es obedecer a Dios el consejo de María es obedecer a Dios